¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea estelar tendremos, ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Golovky. Amigos, antes de iniciar este video, les quiero pedir que vayan dejándose un buen like, denle me gusta a este video si creen que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Golovky. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, ¿Desde qué ciudad o país es que apoyas al Canelo? Amigos, vayan poniéndose cómodos que esto está a punto de empezar, pero antes, vayan suscribiéndose a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Ojo amigos, es muy importante que activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ningún video del Canelo Álvarez. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y también en algunos países como en Estados Unidos, esta pelea no va a ser transmitida por televisión abierta. Y así que si tú no te la quieres perder, ve suscribiéndote a este canal y ve dejando tu buen like. Y bueno amigos, llegó la hora. La pelea estelar entre el Canelo Álvarez y Golovky. Amigos, esta pelea se va a llevar a cabo el día sábado 17 de septiembre en el Team Movil Arena de Las Vegas. Y los horarios oficiales son los siguientes. En México va a dar inicio desde las 10 de la noche, mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 8pm hora del Pacífico. Cracks, en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de esta gran pelea. Vayan dejando su buen like y también vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y también vayan suscribiéndose a nuestro canal, ya que estamos a nada de llegar a los 500 mil suscriptores. Así que amigos, vayan suscribiéndose para que formen parte de esta gran familia boxística. Y bueno cracks, después de semanas de preparación intensa, Saúl el Canelo Álvarez se subirá al ring para medirse a Golovky. Como recordaremos, Saúl el Canelo Álvarez llega a este combate después de haber perdido ante Dimitri Vivol por el título semipesado, por lo que el mexicano buscará demostrar su poderio y seguir siendo considerado como el mejor del mundo. Golovky, por su parte, llega de una seguidilla de 4 triunfos en 4 peleas, luego de haber caído en su segundo enfrentamiento con el Canelo en octubre del 2018. La última vez que estos dos boxeadores se enfrentaron, el Canelo y Golovky, fue en octubre del 2018. En esa ocasión, el Canelo Álvarez salió victorioso, se llevó el triunfo, y bueno, el día de hoy buscará hacer lo mismo, buscará sacar el triunfo y buscará recuperar su reputación. Y bueno amigos, la pelea estelar entre el Canelo Álvarez y Golovky, la podrá seguir gratis y además totalmente en vivo por la señal de Azteca Deportes, por los sábados de boxeo en el canal de Azteca 7, también se verá por el canal 5. Amigos, no olviden dejar su buen like si apoyan al Canelo Álvarez, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.